Algunos de estos médicos ya fallecieron, pero todos estos médicos, como muchos otros más que yo no menciono por el tiempo, son médicos conferencistas a nivel internacional reconocidos. Así es que bueno, empezaremos con el Dr. Weston Price. Hace 70 años, este médico dio a conocer un estudio que aún es válido y todavía sombra. El Dr. Price investigó en conjunto cerca de 16 culturas, entre ellas esquimales de Alaska, tribus africanas, aborígenes australianos, indígenas, americanos tradicionales, pueblos de las islas del Mar del Sur, pueblos que vivían en remotas aldeas suizas y pueblos que vivían en islas lejanas de la costa de Escocia. Estos pueblos estaban separados de la sociedad dominante en sus naciones. Este es un buen punto, un punto clave importante. Estaban separados de la sociedad dominante en sus naciones. Sin embargo, todas estas culturas tenían dietas con ciertas características comunes. No usaban alimentos refinados ni desvitalizados como los azúcares y harina refinada. No utilizaban leche pausterizada ni homogeneizada. No consumían alimentos enlatados y no usaban aceites hidrogenados o refinados. Completamente diferente a lo que se hace hoy en día. Estos grupos aislados preservaban sus alimentos usando sal, fermentación y métodos de secado, procesos que mantenían un elevado valor nutritivo en los alimentos. También muy diferente a los procesos de industrialización que ya se vienen observando desde hace bastantes años atrás. El Dr. Price analizó las dietas de estos grupos aislados de personas y luego las comparó con la dieta estadounidense de su época. Recuerda que llevó a cabo su investigación en la época de los 30 y los 40, cuando el valor nutritivo de la dieta era en realidad mucho más alto que el de hoy en día. He aquí lo que descubrió. Todas las mencionadas dietas primitivas contenían al menos 4 veces la cantidad de minerales y vitaminas solubles en agua que la dieta estadounidense. Pero quiero decir que esto no aplica o no aplicaba ni aplica solamente a Estados Unidos. Aplica a todo el mundo. El estudio y las investigaciones se hicieron en diferentes partes del mundo. Contenían también al menos 10 veces más la cantidad de vitaminas solubles en grasa. Las gentes de estas culturas aisladas prácticamente no sufrían de caries y tenían gran resistencia a las enfermedades. Como podemos observar en estas fotos del libro del Dr. Price. Él menciona que el arco de los aborígenes está así como lo vamos a estar viendo a la izquierda de ustedes. Él nunca había visto unos arcos y una dentadura tan perfecta. Pero cuando estos aborígenes los sacaron de su lugar de origen y les empezaron a dar alimentos procesados. Vean nada más lo notorio de cómo se fue deformando y degenerando la dentadura de ellos. Y por ende, bueno, obvio fue causa de una degeneración de la salud física. El Dr. Price concluyó que las caries se debían principalmente a deficiencias de alimentación y que las mismas condiciones que provocaban las caries también provocan la enfermedad en general. Él se convirtió en un firme promotor de que todas las personas cambiaran sus hábitos alimenticios. Dr. Reginald Cherry, este médico es autor de libros de salud y con amplia experiencia en la medicina. Él nos dice lo siguiente. En mi práctica médica he visto cómo Dios sana casi todas las enfermedades graves por medio de su remedio. Aún algunas enfermedades muy poco comunes. En forma breve menciono que cuando él dice que Dios sana casi todas las enfermedades graves por medio de su remedio, pues fue lo que yo usé. Dios nos ha dejado un legado tremendo en su palabra donde nos enseña cómo alimentarnos y que los alimentos frescos y naturales son los idóneos, sobre todo para enfermedades crónicas y degenerativas. El Dr. William Howard, este médico ejerció la medicina desde 1891 y murió en 1940. Él fue el que inició dentro de los creadores de un sistema de alimentación que lo hizo famoso, la compatibilidad de alimentos. El mensaje contenido en su libro no podía ser más sencillo, que por diversas que fueran nuestras enfermedades, todas tenían algo en común, condiciones químicas inadecuadas en el cuerpo. Estas se crean cuando la fabricación y acumulación de productos que acaban en ácidos, en la digestión y en el metabolismo aparecen en cantidades más grandes de las que el cuerpo puede eliminar. Entonces, se produce un estado que recibe una variedad de nombres, desde acidez hasta autointoxicación, pasando por lo que quiera llamárselo. El resultado es una disminución significativa del nivel de la reserva vital alcalina del cuerpo, lo que a su vez conduce a perder la salud en mayor o menor grado. La ciencia médica no reconoce esta acumulación hasta que se desarrolla la enfermedad, escribió el Dr. Hay. Dr. Hay, cirujana ortopédica internacionalmente reconocida, conferencista y autora de bestsellers, por 15 años formó parte del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de California y fue directora de cirugía ortopédica del Hospital General de San Francisco. La doctora Day desarrolló un severo cáncer avanzado comprobado con biopsia en dos centros médicos importantes de Estados Unidos, pero rehusó recibir quimioterapia, radiación, cirugía mutiladora y todos los métodos que ella aprendió durante su entrenamiento médico debido a sus destructivos efectos secundarios. Ella escogió reconstruir su sistema inmunológico usando la terapia natural, simple y de bajo costo, diseñada por Dios y disponible para todos, para que su cuerpo se curara por sí mismo. Dr. Hiromi Shinya, conocido por sus avances en el campo de la cirugía colonoscópica, jefe de la unidad de endoscopía quirúrgica del Centro Médico Beth Israel en Nueva York, profesor de cirugía clínica del Colegio de Medicina Albert Einstein, conocido conferencista internacional, practica su profesión en Estados Unidos y Japón. El Dr. Shinya piensa que tu cuerpo tiene la gran capacidad milagrosa de curarse a sí mismo. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, estoy completamente de acuerdo con el Dr. Shinya, porque sí tenemos, por gracia de Dios, esa capacidad, pero resulta que los seres humanos llevamos a veces el daño más allá de lo reparable y no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental y espiritual. Así es que si nosotros tenemos oportunidad ahorita de cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos alimenticios, hagámoslo porque en ocasiones el daño es a veces pues ya irreversible. Cuando tengamos la oportunidad y la tenemos aún de poder ser personas inteligentes y a tiempo tomar una decisión que nos ayude, no solo a nosotros, sino también a nuestros seres amados, hagámoslo. Así es que démosle al nuestro cuerpo esa gran capacidad que tiene de curarse a sí mismo. Nacimos con el derecho a la salud, estar sano es natural, dice el Dr. Shinya. Él ha analizado un total o más de 300 mil pacientes y aprendió que cuando el sistema gastrointestinal de una persona está limpio, el cuerpo de una persona es capaz con cierta facilidad de combatir enfermedades de cualquier tipo. En otras palabras, una persona con buenas características gastrointestinales está mental y físicamente sana, mientras que una persona con características anómalas normalmente tiene un problema físico o mental. De igual forma, una persona sana tiene buenas características gastrointestinales, mientras que una persona enferma tiene malas características. Por lo tanto, mantener las buenas características del estómago e intestinos está directamente relacionada con la salud en general. Si se hace más investigación sobre la relación entre la historia alimenticia y las enfermedades, seremos capaces de convertir las razones desconocidas en conocidas. Además, afirma el Dr. Shinya, siempre hay una razón para la que la gente se enferme, por hábitos alimenticios desordenados, una forma de comer incorrecta, un estilo de vida desordenado o todo lo anterior. La mayoría de las enfermedades se generan por hábitos más que por herencia. Los hábitos familiares se integran subconscientemente en la mente de los niños cuando crecen. La preferencia por ciertos alimentos, los métodos de preparación, los estilos de vida y valores varían de familia en familia, pero los padres e hijos viviendo en la misma casa, comparten preferencias. En otras palabras, los niños son más proclives a desarrollar la misma enfermedad que sus padres, no porque hereden genes que causan la enfermedad, sino porque heredan los hábitos de vida que causan la enfermedad. Así es que, tanto el saber qué alimentos son perjudiciales para la salud de nuestro cuerpo, como el combinar adecuadamente aquellos alimentos que son beneficiosos para la salud, es de vital importancia, ya que de ello dependerá el óptimo funcionamiento del sistema en general y células, las células, tejidos y órganos estarán en mejores condiciones. Ahora vamos a definir alimentación y nutrición, ya que son dos conceptos muy relacionados, pero con distinto significado. La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los alimentos que hemos preparado, ya sean sólidos o líquidos. Nutrición. Es cuando se obtienen los nutrientes que hay en los alimentos mediante procesos físicos y químicos para que a su vez lleguen a todas las células y éstas puedan funcionar. Pero ojo aquí, se puede estar muy alimentado si se ha comido bastante en cantidad, mas no en calidad. Yo recuerdo cuando yo era niña, en ese tiempo, estar gordito era sinónimo de salud, y esto no es verdad. Ahora, se va a estar mal nutrido si estos alimentos que se comió o bebió no tienen los nutrientes suficientes que necesitan las células para poder funcionar correctamente, ya que el destino de los nutrientes obtenidos de los alimentos que comemos y tomamos van a las células. Estamos compuestos por millones de células, así es que si éstas reciben los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo estará en óptimas condiciones. El sabio Salomón, en Proverbios, dijo lo siguiente, Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. ¿Por qué esto? Cuando yo lo leí, me sorprendió la verdad. Y lo leía y lo leía y decía, Señor, ayúdame, ilumíname, es que hay tanta sabiduría aquí. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Si nosotros nos observamos cuando nos invitan, ya sea el jefe, por ejemplo, tu jefe, tu suegro, la familia política, por quedar bien nos comemos lo que nos pongan y hasta decimos que es rico aunque no nos guste. Y esto para mí no es una decisión inteligente, ya que nosotros pudiéramos a contacto, como dice el consejo bíblico, que todo debemos hablarlo sazonado con sal para que sepamos cómo dirigirnos a cada persona sin herirla, decir, bueno, mira, esto está riquísimo, se ve delicioso, pero si tú ves que hay entre si vas y es un buffet, un restaurante o en la casa de algún familiar o de algún amigo que te hayan invitado, tú puedes decir, bueno, se ve todo delicioso, sin ofender a nadie, se ve delicioso, pero me voy a inclinar por estos vegetales o por este platillo porque estoy en un cambio de estilo de vida, en un cambio de alimentación porque quiero estar mejor de salud. Y no sabes si lo que tú estás haciendo puede causar un impacto en alguna de las personas que te escuchan y también ellos tomar la decisión de cuidarse también ellos mismos. Así es que este versículo termina, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando tú vas a un convivio, a un buffet, comes del 30 al 70% más de la cuenta o de lo que tú acostumbras. Dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Proverbio 23, del 1 al 2. Así es que si tú crees que te va a pasar esto o van a demorar en el servicio de los alimentos, come algo en tu casa, alguna fruta, algunos vegetales, algunas semillas, nueces, para que no llegues tan hambriento, porque el problema que sigue es la obesidad. La obesidad trae muchas otras enfermedades y padecimientos también. Y esta obesidad se produce porque se come más de lo que se necesita. Provenientes de una dieta deficiente y rica en grasas, azúcares, productos refinados, etc. Contrastando en forma trágica con la falta de alimento en extensas zonas del planeta. Pensemos en esto. La alimentación. La alimentación, en mi punto personal, es un factor tan importante en la vida de cada ser humano, pero la hemos convertido en un peligro para la raza humana. ¿Por qué? Voy a definir solamente cinco puntos. Por la falta de información que se tiene o existe al respecto. Ahorita, lamentablemente, en este mundo tan lleno de información, estamos sobreestimulados, yo pienso, con tanta información. Así es que tenemos que tener cuidado porque nos perdemos en tanta información y tenemos que tener la capacidad y tenemos que estar educados e informados para poder filtrar tanta información que se nos da o nos llega. Así es que tengamos cuidado con ello. Dos. Los alimentos frescos y vivos se sustituyeron por alimentos procesados, industrializados y la venta de las, desgraciadamente, tan codiciadas comidas rápidas, alimento chatarra, tan rico en grasas, azúcares y tantos otros componentes dañinos para nuestra salud. Constituyen el menú diario de cientos, por no decir miles, de familias alrededor del planeta. Punto tres. Tanto las industrias farmacéuticas como las industrias procesadoras de alimento son un continuo bombardeo para las personas a través de los medios de comunicación, invitándote a un continuo y acelerado deterioro de la salud por medio de todo tipo de alimentos refinados y adulterados, así como la manera de aliviar, entre comillas, los síntomas causados por el consumo de los mismos, tomando tanta pastilla que dicen, contrarrestan estos malestares. Cuando las industrias farmacéuticas saben perfectamente que el consumo de estos productos ocasionan siempre efectos secundarios en el organismo. ¿Sabías tú que cuando usas frecuentemente algún tipo de fármaco, el porcentaje de padecer, sordera, ceguera, trastornos de las articulaciones, sistema digestivo sobre todo, intestinal, respiratorio, circulatorio, etc., así como daños al hígado, riñones y pulmones aumentan? Y no solo aumentan, sino que abren la puerta a una serie de enfermedades más. Cuarto punto. La falta de interés en cada persona por saber, conocer, entender e informarse más y más acerca de lo que perjudica tanto su cuerpo como su mente y espíritu. 5. No solo las industrias farmacéuticas, alimenticias y medios de comunicación son aquí los únicos culpables. Si yo no elijo sanos hábitos, no solo en la dieta, sino en cada aspecto que perjudica mi salud, tanto espiritual, mental como física, me considero el mayor culpable. Y si yo no me enseño a mí misma, a mis hijos, a mi familia, a observar lo que nos va a proporcionar en nuestras vidas salud y prosperidad, me hago aún más culpable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Qué importante esto, qué interesante. Se encuentra en el libro La Temperancia, página 122. La conservación de nuestras vidas no es el resultado de leyes mecánicas que actúan independientemente de Dios. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión divina, pero no es un reloj que se pone en operación y debe funcionar por sí solo. El corazón palpita, un pulso sucede al otro, la respiración es consecutiva, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que sopló en Adán el aliento de vida, la inspiración del Dios Omnipotente, el gran Yo Soy. Libro Ministerio Médico, página 10. Así es que, mis queridos, necesitamos conocer y entender que un organismo enfermo o poco apto va a provocar una mente nublada y una voluntad débil. Una mente así tendrá hábitos incorrectos, hábitos malos en relación al cuerpo. Recordemos entonces que debemos de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una naturaleza y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Libro Consejo sobre Régimen Alimenticio, sección cuarta, parte 1. Los seres humanos somos también parte de la naturaleza. Para vivir saludables, debemos seguir las leyes de la naturaleza. Ir con las leyes de la naturaleza significa escuchar a nuestro propio guión de vida. Una persona con sobrepeso tiene hambre porque le faltan los nutrientes necesarios. Una persona con diarrea o estreñimiento no está comiendo alimentos adecuados para su aparato digestivo. Nos enfermamos cuando ignoramos las leyes de la naturaleza. Estoy seguro que en el futuro la medicina deberá enfocarse en las leyes de la naturaleza. Comentario del Dr. Hiromi Shinya. Nos dice también que como médico, cree firmemente que no importa cuánto se esfuerce el médico, no puede mantener la salud del paciente con el simple hecho de hacer revisiones y curando las enfermedades. La salud a largo plazo es el resultado de actitudes y hábitos saludables. El mejor estilo de vida cotidiano es fundamentalmente más importante que contar con la eficacia de la cirugía o los medicamentos, comenta el Dr. Shinya. Cuando la gente se enferma comúnmente escuchamos sus quejas de por qué se enfermaron. Enfermarse no es un castigo de Dios. En la mayoría de los casos no es una predeterminación genética. En cambio, todas las enfermedades por lo general son el resultado de los hábitos que las personas han acumulado con el tiempo. Y esto se hereda a los hijos. Cuestionándonos, ¿qué clase de lecciones estoy haciendo y hacia dónde me conducen? ¿Qué me dicen mis respuestas acerca de mí misma o de mí mismo? ¿De cómo vivo y tal vez de las elecciones y los cambios que debiera ser? ¿Cómo me encuentro en este tema de la dieta? ¿Por qué es importante que vigilemos nuestra dieta y procuremos comer sanamente? Reflexiones La salud es un don precioso. La dieta es importante. Y debemos comer lo mejor que podamos. Debemos ejercitar la autodisciplina y el control propio cuando estemos tentados a comer lo que sabemos que no es bueno. Dios nos dio este conocimiento para nuestro beneficio. Cuando lo ignoramos, nos dañamos a nosotros mismos y muchas veces otros, como nuestros seres amados, también sufren las consecuencias. Esto está en Salud y Sanidad, lección de Escuela Sabática del año 2010. Bueno, esto lo vamos a terminar con un poco de optimismo. Yo sé que es un poco difícil, pero vayamos cambiando paulatinamente y dejando sobre todo los alimentos que más perjudican ahorita, que son lácteos, el consumo excesivo de proteínas de origen animal, azúcares de todo tipo. Y recordemos que la dieta y el ejercicio son importantes. Tener una actitud optimista puede tener un impacto muy positivo en nuestra salud. Recordemos que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17-22 Proverbios 17-22 Luz Pres diz Gracias.